Tenemos un estudio bien interesante sobre las sopas en crema. Por ejemplo, esta de Campbell's, que es una crema de queso, que resulta que solamente tiene 1% de queso. Y las que están bien pasadas de rosca son las sopas Knorr. Esta sopa Knorr de elote tiene 1.4% de elote, unos cuantos granitos de elote nada más. Y esta de champiñón, la crema de champiñón, tiene 0.9% de champiñón. En este envase prácticamente nada de champiñón. Y el súper pasado de rosca de Enor, Chile Poblano. ¿Qué creen? 0.8% de Chile Poblano. Ahora sí que a esta sopa nomás le enseñaron el chile y es todo lo que le tocó.